hola amigos bienvenidos a otro tuto martes yo soy leonardo pérez nieto y me da muchísimo gusto verlos por aquí hoy vamos a dibujar una armadura poniéndole el efecto del metal comenzamos trazando el casco esta va a ser la rendijita para ver me pregunto cómo podrían pelear con todo este peso y sin poder ver casi para afuera seguimos con el bosquejo y poniéndole un poco más de detalle estoy utilizando un lapicero con puntilla 0.5 de dureza mediana que es la hb y para hacer el sombreado le pondré una un poco más dura una h casi terminamos el trazo excepto aquí como que me equivoqué voy a borrar esto y volverlo a hacer un poco mejor así la sección del hombro la debe de tener como en varias partes para poderlas movilizar ahora sí ha llegado la esperada hora del sombreado trataré de hacer este sombreado de forma uniforme como es metal debe de tener luces y sombras bastante contrastantes pero no exageradamente contrastantes porque en este caso no quiero que se vea como cromo sino más bien como un metal algo mate debe de llevar una sombra oscura debajo de la hombrera para que se vea que está algo separado y y y y le voy a poner un fondo oscuro para que contraste un poco más y resalte el tono de la armadura a este punto podemos difuminar con un esfumino para que todo se vea más parejo uniforme y de más la calidad del metal le doy un tono al fondo y lo difumino con el pincel cuando es una superficie grande prefiero difuminar con pincel cuando son detalles con un difumino y con un borrador ya sea moldeable o normal sacamos luces para que de verdad brille voy a oscurecer un poco más el fondo y también algunos toques al metal listo me encantaría saber que te pareció si te gusto por favor dale like y suscríbete al canal ya sabes en donde puedes seguirme y en donde están los enlaces y yo te veo el próximo martes y y y y y Gracias por ver el video.